Bienvenidos nuevamente a La Paz en Foco, un programa del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz y de Unimedios de la Universidad Nacional. Desde La Paz en Foco queremos hacer una pedagogía para la paz, queremos hacer un aporte para que la ciudadanía esté mejor informada sobre el acontecer de este proceso de paz. Hoy tenemos un programa muy especial porque hemos invitado a tres jóvenes, tenemos una nueva generación que nos va a hablar sobre las percepciones que tienen del conflicto, sobre las apuestas que desde la juventud se vienen construyendo para la paz. Tenemos entonces a Vladimir Rodríguez, Vladimir Rodríguez es politólogo de la Universidad Nacional, conoce los temas de la política pública de juventud, ha sido gerente de juventud en el Instituto Distrital de la Participación y la Acción Comunal aquí en Bogotá y actualmente es coordinador de implementación de pedagogía social de la Unidad Nacional de Víctimas. Nos acompaña también Rafael Peña, Rafael Peña es politólogo de la Universidad Militar Nueva Granada y ha sido consejero local de juventud y actualmente es consejero local de la bicicleta, ahora más adelante nos hablarás qué es eso del consejo local de la bicicleta. Y bueno por supuesto tenemos la participación también de las mujeres, aquí a mi lado está Laura Niño, Laura Niño también es politóloga de la Universidad Nacional, ha sido activista estudiantil, ha estado involucrada en todo el tema de la defensa de los derechos a la educación de la juventud. Hoy tenemos entonces como vemos tres politólogos, una nueva generación de analistas políticos y se quiere que nos van a compartir sus percepciones sobre el proceso de conversaciones y las apuestas que tiene la juventud para la paz. Yo quiero empezar entonces preguntándoles por la percepción que tienen ustedes del conflicto armado, un conflicto que se inició hace ya varias décadas, un conflicto que uno pensaría no es responsabilidad ni les pertenece a los jóvenes pero que de alguna manera los toca. Entonces yo quiero preguntarles cómo perciben los jóvenes de hoy el conflicto armado, Vladimir. Bueno Boris, primero muchas gracias por la invitación a mis compañeros de panel, a los televidentes y bueno a la gente de la Universidad Nacional que viene haciendo este esfuerzo de pensarse, repensarse y construir un país distinto desde la reflexión que venimos desde hace ya un buen tiempo paso a paso en construyendo. Pues lo primero, sabes, me gustaría partir de controvertir un poco la premisa que tú planteas porque yo creo que precisamente nuestra generación, si bien es una generación que hereda el conflicto, es en sí misma una generación que vive el conflicto y no es una generación la cual lo hereda y no tiene una responsabilidad. El hecho de que hoy en día sigamos en una lógica de conflicto armado en las regiones, de exclusión, de amplificar y mantener las condiciones de desigualdad, es una responsabilidad de nuestra generación también. Es una responsabilidad que partiendo del reconocimiento de ella misma, también nuestras acciones deben ir a superar esas distintas condiciones, tanto que generan el conflicto armado, repito, exclusión, justicia social, acumulación de tierras y otros temas que podríamos trabajar y tratar desde lo rural y territorial, como también algunos temas en lo subjetivo, en lo urbano, como también reconocer que es un tema que no nos es ajeno, nos lleva a asumir también unos compromisos muy fuertes, como jóvenes o no, pero sobre todo como seres humanos que tenemos la responsabilidad de que esto no se perpetúe generación tras generación. Rafael, desde tu visión, ¿cómo perciben los jóvenes el conflicto armado hoy? Desde mi visión y desde lo que yo vivo todos los días en los barrios, es preocupante porque la gente está percibiendo este proceso de finalización del conflicto como una recocha, es así como la gente de los barrios y de las localidades lo está asumiendo y cuando eso sucede, está sucediendo algo muy grave porque carece de legitimidad, carece de seriedad y en el momento en que nosotros vayamos a la refrendación o cualquier otra instancia para que este tema logre ser un hecho de paz, el primer hecho de paz tangible en nuestro país, pues no va a gozar de la seriedad que merece y las generaciones presentes, pasadas, venideras, pues obviamente no van a seguir creyendo en los procesos de paz o en cualquier acción de paz que el gobierno o el Estado inicie desde cualquier instancia administrativa, eso es lo preocupante que me parece en este momento. Bueno, Laura, ¿cómo perciben los jóvenes de hoy el conflicto armado? Bueno, pues primero buenas noches para todos los televidentes, gracias a la Universidad Nacional y al Centro de Pensamiento por darnos la oportunidad de estar aquí y de plantear una posición desde las nuevas generaciones que tienen que asumir este reto del llamado post-conflicto, de la construcción de paz. Lo primero que hay que decir es que las visiones sobre el conflicto armado son diferenciadas dentro del tema, digamos, del campo, de la ruralidad, lo que se vive es la miseria, lo que se vive es la falta de oportunidades y pues ya en el sector urbano hay diferentes formas de vivirlo según si se está en la periferia o si se está en el centro de la ciudad y se puede gozar de otros beneficios, sin embargo yo pienso que lo fundamental de cómo los jóvenes percibimos el conflicto es una herencia y parte de la estructura social que hemos nosotros, digamos, heredado precisamente de las anteriores generaciones y eso qué significa, que ese es el punto fundamental, significa que nosotros ya no vemos las causas del conflicto como las puede ver un analista político, como las puede ver, no sé, nuestros papás, nuestros abuelos, sino que nosotros solamente vemos las manifestaciones de ese conflicto, solamente vemos por ejemplo en la ciudad de las inseguridades, en el campo la falta de oportunidad, entonces no podemos ir a la raíz del mismo, porque es una raíz histórica, es una raíz que no nos corresponde, sino que solamente vemos lo duro que nos golpea y lo difícil que es ir a esas causas para poder erradicarlo. Sí, de acuerdo con Blaymir. Yo quisiera plantear un tema ahí muy, que hemos venido con varias personas conversando al respecto precisamente y es, un día hace poco hablaba con mi papá, mi papá fue una persona muy activa en la movilización social y en las luchas por encontrar en su momento a su camino la paz y él me decía que él se metió en esas luchas para resolver un problema heredado de las luchas conservadoras y liberales del pasado. Y creo que es algo que a veces nos lleva a no ver la fotografía actual y por tanto tomar ciertas acciones como generación frente a esa fotografía actual. Ahora estaba revisando, le comentaba a Boris antes de empezar el programa, que en Colombia hay 7 millones 558 mil víctimas según el registro, de ellas casi 3 millones están en el rango de menores de 29 años, 2 millones 800 y algunas están registradas con una edad superior, pero el hecho victimizante fue previo. Y cuando miras las estadísticas y los datos de los victimarios también encuentras que en su gran mayoría están en la franja de jóvenes. Entonces eso nos lleva a repensar hasta dónde nosotros como generación con ese amplio rango de 10 o 15 años, menores de 40, mayores de 18, somos actores directos del conflicto y por tanto al ser actor directo del conflicto la resolución del mismo conflicto parte de entender y empoderarnos de las mismas alternativas y soluciones. A veces a mí me preocupa que en la academia, en el activismo y sobre todo lo digo mucho a nivel urbano, porque digamos que a nivel rural hay otra lógica, estoy totalmente de acuerdo contigo en ello, hay otras lógicas de pensamiento, otros imaginarios, a nivel urbano a veces creemos que la solución al conflicto parte de un escenario, o sea como de un análisis muy exógeno y realmente hay una lógica de conflicto que atraviesa nuestra generación, hay un número de desaparecidos forzados de nuestra generación muy alto, eso no pasó en los 80, eso pasa ahora, hay un número de homicidios muy fuerte de nuestra generación hoy en día. ¿Cuál es el punto fundamental? Nosotros somos actores participantes del conflicto, pero para poder solucionar ese conflicto hay que ir a las raíces y nosotros ya no somos actores participantes de eso que originó el conflicto, sino que hemos sido también víctimas de esa herencia, casi de una inercia de participar en el conflicto porque son las alternativas que plantea nuestro país, entonces ¿cuál es la paradoja en la que nosotros nos encontramos? Esa es la visión de tu papá, pero por ejemplo la visión de mi mamá es cuando yo le digo a mi mamá, yo soy de izquierda, ella me dice, ella es del campo, pero pues vino a la ciudad, lo que ella me dice es, sí, para mí la izquierda es que un día llegaron al pueblo a matar a la gente. Pero yo pienso que estamos cayendo en un discurso pues como muy de la ciencia política como tal, pues por lo que nosotros somos, pero la gente percibe lo que percibe afuera es otra cosa, ¿sí? La gente hemos vivido prácticamente seis décadas en una confrontación armada que las generaciones que están actualmente pues ni siquiera están en por enterados que estamos en un conflicto armado desde hace tanto tiempo, ¿sí? Entonces las personas ya están en un nivel de costumbrismo tal que las personas eso lo perciben como normal, ¿sí? Y lo que está pasando allá en Cuba lo ven como una distancia pues que simplemente se tiene que dar en donde están sentándose a hablar partes y que están relacionadas en un conflicto, muchas cosas de esas pero no se sienten parte de, que eso es lo que a mí me preocupa, ¿sí? Porque cuando uno va al barrio, al territorio, cuando uno habla con el joven rural, porque prácticamente el 30% de la población de los jóvenes de este país son rurales, esas personas no tienen ningún contacto con el Estado, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el tema que nosotros venimos, digamos, a tocar acá y cuál es el tema de la publicidad que se le está haciendo el conflicto? Más aún cuando 125 municipios no hay presencia del Estado, mandan las BACRIM, mandan las FARC, mandan otro tipo de cosas menos el Estado como tal, ¿sí? Entonces ese tema de cómo lo percibimos nosotros sí tiene diferentes ópticas, diferentes, digamos, colores, adores de los cuales nosotros lo podemos observar y analizar. Bueno, definitivamente hay múltiples visiones y múltiples percepciones y por supuesto desde la juventud esa multiplicidad es evidente del conflicto armado, ¿cierto? Eso es evidente y de acuerdo con que no es una herencia simplemente, sino que hay unas implicaciones directas de los jóvenes hoy con el conflicto armado, pero pensándonos un poco más en perspectiva con el diálogo que actualmente se adelanta entre el gobierno y la insurgencia, ¿cuáles son de pronto las posibilidades que podrían abrirse para los jóvenes, Laura? Bueno, yo pienso que hay una parte de posibilidades, pero también hay una parte muy grande de responsabilidades, ¿sí? Y es que parece como una verdad muy repetida y muy ceremoniada el tema de que nosotros tenemos que tomar las riendas de nuestro país, pero esa es la responsabilidad y el reto más grande que tenemos. Yo pienso que también nosotros y nosotras como jóvenes tenemos la responsabilidad de dejar el adoctrinamiento y la polarización política que carece de argumentos y empezar a renovar las instituciones también desde una visión académica y desde una visión muy humana y muy sentida, porque lo que nosotros vemos actualmente son análisis muy precarios, muy someros de las problemáticas de nuestro país y muy pocas acciones fundamentadas y muy pocas acciones, digamos, desde el empoderamiento. Entonces yo pienso que más allá de posibilidades lo que hay es retos para la juventud colombiana y esos retos también van acompañados de una cosa y es que ya hay generaciones más pequeñas que nosotros que nos están viendo y que están viendo precisamente eso, qué parte tomamos nosotros en el conflicto y cuáles son las acciones que hacemos para poder superarlo. Yo pienso que el reto más grande es construir una Colombia llena de oportunidades, porque aquí todos y todas sabemos que Colombia es un país donde las oportunidades están seleccionadas o preseleccionadas para un grupo muy sofisticado de gente que hace parte de lo que nosotros llamamos la rosca. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es renovar esas instituciones políticas, renovar esas instituciones sociales e imponer nuevas formas de solucionar nuestros conflictos y de poder surgir como nación y como país más allá de los resentimientos heredados que a veces ni siquiera entendemos, sino que simplemente replicamos. Báemir, ¿cuáles pueden ser esas posibilidades que se le pueden abrir a los jóvenes con la terminación del conflicto, producto del diálogo? Claro, mira, pues muchas, pero también hay que ser pragmático. Es decir, es muy importante para un país como Colombia que la lógica del conflicto armado se transforme y que en ese sentido ya no haya una confrontación bélica en las regiones. Eso va a abrir infinidad de posibilidades. La implementación de los acuerdos de los puntos 1 y el que se está trabajando ahora, el 5, el 1, 2, 3 y 5, que el 4 aún no se ha discutido, son de una potencialidad en los territorios impresionante. Sin embargo, también no podemos caer en un error víctimas del optimismo más que necesario porque la esperanza de paz en este país hace mucho la tenemos todos y todas. Y es creer que el día después de la firma, la acumulación de la tierra, los temas de desigualdad social, el acceso a la salud, el acceso a la justicia, el acceso a la educación se hayan resuelto. Digamos, esos temas estructurales del país que afectan de manera directa y cotidiana la vida de los y las jóvenes en el país y de las generaciones venideras no se van a resolver en esa firma de ese acuerdo. Sí, van a mejorar las condiciones, esperamos todos y todas y esperamos nuestras generaciones para poder tramitar esos conflictos de otra manera, que no sea a través del ejercicio bélico. Creo que allí radica la principal oportunidad que al final es un reto, un poco en clave de lo que tú decías y es, la oportunidad es, bueno, aquí está el escenario para hacer exigibilidad de derechos por otras vías y están las garantías. Hagámosle y transformemos el país por otras vías que no sean la bélica o la armada. Rafael, tú ahora decías que un poco la idea o la percepción con la que la juventud mira este tema de la paz es como desde la recocha, como que no hay, digamos, como mucha seriedad. ¿Qué expectativas pueden tener hoy los jóvenes respecto de la terminación del conflicto? Yo quiero conjugar eso con la pregunta anterior. Yo pienso que el tema de las oportunidades, digamos, es un tema trillado que ha estado en más de un plan de desarrollo de este país, sea local, departamental o inclusive nacional. ¿Sí? Acá el tema es que nosotros tenemos que hablar de cosas concretas. ¿Sí? Acá el 40% de los presos de este país son menores de 28 años. ¿Sí? ¿Qué temas de paz vamos a hablar? ¿Sí? Acá el 16% de los jóvenes o el promedio es el 16% de la tasa de jóvenes es del 16%, del doble de la nacional. ¿Sí? Entonces, yo veo, digamos, con la firma o con este plumazo que se vaya a dar con la finalización del conflicto una oportunidad para realmente tener políticas de Estado que les logre, digamos, garantizar a los jóvenes del país oportunidades reales en educación, en empleo, en salud. ¿Sí? Y que nosotros dejemos de ver las instancias de participación realmente, cualquiera que sean, como una recocha. Porque es tan así que ni siquiera la Registraduría Nacional sabe cuántos jóvenes salen a votar. No tiene el censo. ¿Sí? Entonces, acá nada más las organizaciones o los grupos etarios realmente organizados, como los LGTB, las Madres, las Víctimas, son los que se llevan realmente todo el tema de participación o todo el tema, digamos, de cofinanciación, porque realmente son comunidades que son electoralmente interesantes. Pero los espacios de participación de los jóvenes, como temas de consejos locales de juventud, como temas de consejos de la bicicleta, unos parches que se están armando, esos temas se la tienen, digamos, esos personajes, esos jóvenes como nosotros se la tienen que sudar con toda porque no hay apoyo gubernamental respecto a ese tema. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros venimos a hablar respecto de cuál es la financiación del tema de jóvenes, esta distribución, sí, jóvenes tenemos, jóvenes en salud, jóvenes en educación, jóvenes en no sé qué, pero en últimas uno resulta viendo y es un tema bastante mediático. Vemos a los ministros haciendo gala de su portafolio y de su chequera en temas muy puntuales, pero cuál es la sostenibilidad de esos programas en serio que benefician a los jóvenes. Por ejemplo, ahorita con el tema del modelo económico que nosotros tenemos, cuál es, y que es un tema minero que va para el piso, ¿sí? ¿Cuál es la financiación o cuál es la garantía de continuidad, por ejemplo, del tema de las becas gratis para los estratos bajos? ¿Sí? Entonces, son temas que hay que pensar, hay que analizar y hay que trabajar sobre ellos. Bien, Rafael. Ahora vamos a tener posibilidad de profundizar un poco más en cada una de las propuestas. Ahora vamos a ir a ver una nota de contexto que nos va a hablar precisamente sobre los retos de esta generación, la generación del posconflicto, y volvemos después de mensajes. Según el profesor Luis Hernández de la Universidad Nacional, en un periodo coexisten tres generaciones. La generación de retirada, la generación vigente y la generación de relevo. Esta última la constituyen los jóvenes que heredan la Colombia actual y quienes perciben el conflicto de maneras diversas. Esta será la generación del posconflicto y deberá enfrentar la superación de varios retos para garantizar la paz. Primero, enfrentar las consecuencias de la apuesta económica, dependencia de los recursos mineroenergéticos, bajo desarrollo industrial, crecimiento de la deuda y costos ambientales. Segundo, consolidar las transformaciones políticas que garanticen la participación de todos los sectores, dejando atrás la violencia como mecanismo de resolución de los conflictos. Y tercero, resolver los múltiples problemas sociales derivados de la concentración de las riquezas, las economías ilícitas, el desplazamiento forzado y la falta de oportunidades. Estamos de vuelta en La Paz en Foco. Hoy estamos emitiendo desde la Hemeroteca Nacional de la Universidad Nacional de Colombia. Bueno, sigamos con la conversa, sigamos con el diálogo. Yo quiero preguntarles ahora, ¿cuáles pueden ser las propuestas de los jóvenes en un escenario de posconflicto desde sus agendas, desde los diferentes escenarios, desde los diferentes tipos de acción, Laura? Bueno, yo creo que los jóvenes tienen una ventaja que en ciertos casos se puede convertir en, digamos, en un freno, pero que es muy bueno y es la diversidad de su agenda. En este momento la identidad del joven está, digamos, abanderando cuestiones como el tema de la defensa de la educación pública, el tema ambiental, el tema de la defensa de los barrios, de la no criminalización de los jóvenes. Entonces yo creo que esa agenda social, que su desventaja es que a veces es muy dispersa, pero lo que logra aglutinar a una diversidad de actores y a una diversidad de propuestas en torno a la construcción de un país diferente, es muy importante y debe potenciarse desde la institucionalidad. No todos los jóvenes están metidos en las juntas de acción comunal, no todos los jóvenes piensan que el voto va a solucionar los problemas que tiene nuestro país, sino que tienen formas diferentes de participación a las que el Estado no puede ser miope, no puede pensar que solamente vamos a ir a refrendar, que ya va a ser un tema que vamos a tocar, pero igual que vamos a ir a refrendar los acuerdos con un voto o con, no sé, un referendo o figuras muy anquilosadas, sino que hay otras agendas y otros temas que es necesario que nosotros volvemos a mirar. Y una potencia que tienen también esos temas es que no solamente estamos hablando del conflicto interno colombiano, sino de una crisis de humanidad que está viviendo nuestro planeta Tierra a propósito de la explotación de los recursos naturales, a propósito, por ejemplo, de la inmigración, de la discriminación, de otra serie de temas que ya en nuestro país están generando sensibilidad, están generando movilización social y son los puntos y la agenda que los jóvenes están renovando y que también están educando a una nueva generación en torno a todas esas temáticas y problemáticas. Rafael, tú hablabas ahoritica del Consejo Local de la Bicicleta. Cuéntanos entonces, ¿desde qué acciones, desde esta propuesta del Consejo de la Bicicleta, cómo los jóvenes hacen propuestas para un escenario de post-conflicto? Perfecto. Pues, Boris, yo pienso que los jóvenes en estas dos décadas que vienen aquí en Colombia tienen dos grandes retos. El primero es, con Hechos de Paz, acabar de consolidar ciertos espacios de participación en donde podamos aportar con ideas frescas, con nuevos procesos consolidados ya de ética y de moral, que yo pienso que son muy diferentes a los de la antigua generación, aportar para el cambio de nuestras ciudades. Y el segundo, los jóvenes realmente son los que están adelantando prácticamente todos los cambios culturales de este país en la actualidad. El primero, en todos los temas de movilidad. Es sorprendente, como por ejemplo aquí en Bogotá, organizaciones juveniles están promoviendo el uso de la bicicleta. Esa es la única salida para modificar el sistema de movilidad prácticamente agresivo que tenemos en la actualidad. El segundo es el tema ambiental. Nosotros, o los jóvenes en el país, están promoviendo temas ambientales muy grandes. Temas, por ejemplo, aquí en Bogotá, como organizaciones comunales, que la piedra de la montaña, que son organizaciones que están trabajando todo el tema minero. Porque, por ejemplo, en Colombia existen más de 15 mil permisos mineros, de los cuales nada más actúan 5 mil con permisos. O sea, estamos hablando de 10 mil que están por fuera de la ley. ¿Sí? Temas como, por ejemplo, de aprovechamiento del espacio público, que eso es crucial. Temas de educación. Entonces, son temas bastante activos que yo pienso que le van a cambiar la cara al país. Eso es crucial y eso es lo que nosotros tenemos que enfocarnos y seguir abordando y seguir apoyando desde estos nuevos espacios. Raimir, tú que conoces el tema de la política pública de juventud, ¿cómo pueden encontrarse esas agendas juveniles con los escenarios de participación que hay al interior de la administración, al interior del Estado? Claro, pues mira, qué buena pregunta y conectando un poco con lo de ellos. Es decir, yo no creo que debamos partir de lo que se debe hacer, sino ya estamos los y las jóvenes desde hace un buen tiempo haciendo y construyendo paz en sus distintos expresiones y paz ligada con derechos. Entonces, hay como unos cuatro escenarios bastante relevantes. Uno en términos de exigibilidad de derechos, derechos ambientales, derechos sexuales y reproductivos, derechos civiles, derechos políticos, donde las formas de expresión y participación varían. No necesariamente tienen que ser las formas institucionales. Eso me lleva a lo segundo y es esa reforma al Estado, reforma a escenarios de participación que planteaba Rafael y que plantean los y las jóvenes en sus espacios. Yo fui gerente de Juventud de Bogotá y soy un convencido de que las instancias de participación formal deben acabarse. Y deben acabarse porque se reformulan y se replantean en un ejercicio permanente donde los y las jóvenes nos muestran otras formas de participación. Así como el Consejo Local de la Bicicleta o un escenario de encuentro entre jóvenes urbanos como, no sé, la Charp, la Rache, etc. O escenarios rurales como uno de los retornos más importantes que tiene el país en el Oriente Antioqueño en una vereda que se llama Quitania donde en su gran mayoría retornaron jóvenes a reconstruir su memoria desde las músicas tradicionales dejando de lado el reggaetón como una aparente expresión de juventud y retomando la reconstrucción de memoria de otras raíces. Llevan a que ese segundo punto que es la manera como las exigencias de los jóvenes y las instancias formales existentes se encuentran deba repensarse inclusive desde la destrucción por decirlo de esa manera y refundación de otras instancias. Daimir, ¿pero cómo hacer para que la participación trascienda de esa participación meramente consultiva a una participación vinculante, decisoria? Allí ligo con algo creo que el punto dos de los acuerdos es clave y creo que nos da unas pistas interesantes no va a resolver el problema pero da unas pistas interesantes creo que en escenarios urbanos la participación decisoria es más fácil de lograr con un proceso de movilización social creo que los escenarios rurales hay otras condiciones y no podemos homogeneizar sin embargo si hay algo muy importante Boris la participación si no es vinculante no es participación la constitución del 91 se basa en un precepto de participación como base fundante del Estado de Derecho los jóvenes y las jóvenes en expresiones como estas podríamos contar aquí miles durante el programa que han llegado a aportar y a deconstruir de una manera positiva el país y sus escenarios pero en el momento en que esa participación se queda en recomendaciones que no tienen implicación en la política pública esa participación se diluye y eso alimenta más el conflicto que la paz la construcción de paz es ser vinculante en esos ejercicios yo ahí complemento una cosa muy importante y este mensaje ojalá llegará a La Habana y a las personas que están pues arriba de todos hay algo que los jóvenes están pidiendo a gritos en este país y es que se constituya una comisión legal de la juventud en el Congreso de la República es ahí donde nosotros tenemos que llegar es ahí donde las diferentes expresiones sean legales sean digamos institucionales o no institucionales tienen que llegar digamos a decir listo lo que nosotros estamos haciendo es esto lo que no estamos haciendo es esto pero en la actualidad nosotros no existimos para las personas que legislan en este país existen diferentes pues mesas ya conformadas pero la de la juventud no existe y acá uno de cada tres mayores de edad son jóvenes en este país entonces yo pienso que nosotros no hemos dimensionado bien el tema de la juventud y eso a mí realmente me preocupa Laura yo pienso que es importante que nosotros y nosotras pensemos en cómo vamos a reabrir y a reestructurar esas figuras del Estado pero también es importante que los jóvenes perdamos y nos olvidemos de esa cultura del facilismo que es la cultura del conflicto en nuestro país de conseguir las cosas de una manera expresa sin esfuerzo entonces ahora la política es el like y no me despego de mi teléfono celular y pienso que con todo el respeto andando en bicicleta voy a cambiar la movilidad del país o que hasta que abran el consejo yo pienso que es necesario que los jóvenes nos empoderemos realmente y nos instruyamos para eso dejemos de tragar entero las cosas que nos dicen las generaciones pasadas y empecemos a hablar de cómo vamos a construir nuestro país y de cómo vamos a abrir y a reestructurar esas instituciones gubernamentales y otro tipo de instituciones no solamente está la institución del Estado está la institución por ejemplo de la religión a mí me sorprende también con todo el respeto que haya jóvenes católicos pero también es interesante por ejemplo lo que está haciendo el Papa Francisco de abrir otras formas de ver la religión de ver la familia de ver la sexualidad de ver el estudio de ver incluso el consumo de sustancias ilícitas pero psicoactivas entonces es necesario que el joven se empodere y deje esa cultura de la pereza de otros lo van a hacer la política no sirve para nada esto nunca va a ser diferente porque nos podrán abrir todos los escenarios pero los van a ocupar los mismos de siempre y nosotros aquí tenemos la vaina de cambiar el nombre de todo cambiar el nombre entonces conflicto posconflicto y el posconflicto termina siendo como una panacea en donde nadie se pelea con nadie y eso en Colombia es muy difícil si aquí nosotros nos polarizamos por absolutamente todo entonces es necesario que nos empoderemos y empecemos a construir sujeto de derecho no solamente el estado de derecho sino el sujeto que exige sus derechos pero que también da una retribución social a través de deberes y a través de acciones concretas y certeras bueno ahora queremos invitarlos a ver una nota una nueva nota de contexto que nos va a mostrar el panorama demográfico si se quiere y esa diversidad que compone a los jóvenes a esas ciudadanías juveniles y volvemos después de la nota de contexto nuevamente para seguir conversando los jóvenes en Colombia han sido un grupo poblacional afectado por la guerra el fin del conflicto armado generará un ambiente favorable para el ejercicio pleno de la ciudadanía y el goce efectivo de los derechos en Colombia representan el 27% de la población lo que los convierte en un actor fundamental de la sociedad para la construcción de una paz estable y duradera según el DANE al año 2018 Colombia tendrá casi 13 millones de jóvenes un bono demográfico vital para el desarrollo nacional reconocer y dar garantías a los jóvenes dentro de su diversidad para asegurar la igualdad de oportunidades es uno de los retos que tiene la Colombia del posconflicto estamos de vuelta en la paz en foco un programa que busca hacer pedagogía e informar mejor la ciudadanía sobre los diálogos de paz yo quiero retomar un tema que se nos había quedado pendiente en el bloque anterior porque ya hemos hablado de la exigibilidad de derechos hemos hablado de la percepción del conflicto pero puntualmente cuáles son los compromisos que pueden hacer los jóvenes es decir en términos de los deberes no solamente de los derechos desde el movimiento estudiantil desde los animalistas desde el movimiento por la bicicleta desde los activistas digitales Laura bueno con todo el respeto de los artistas digitales y de todas las personas con las que he hablado pues porque a veces se puede malinterpretar la emoción que causan estos temas yo pienso que el mayor compromiso de los jóvenes es asumir el reto de construir la paz ¿sí? y a veces es difícil asumir retos porque no es una cosa fácil y porque nosotros quisiéramos simplemente que no hubiera pasado nada allá que todo siguiera igual pero pues eso no es posible es necesario que construyamos nuevas formas y formas mucho más inteligentes de solucionar nuestros conflictos una sociedad del postconflicto simplemente es imposible creo que esa esa visión es una idea política es como un producto que nos venden pero no es una realidad ni siquiera deseable tenemos que encontrar nuevas formas y mucho más inteligentes de solucionar nuestros conflictos tenemos que ser lo suficientemente disciplinados y argumentativos para poder exigirles a las generaciones que estuvieron antes nuestro que sean capaces de abrirnos la voz de entregarnos la batuta y pues yo creo que por ahí va la cosa no sé qué piensan ustedes pues yo pienso que el compromiso más básico pero a la vez el más grande que podemos hacer nosotros es empezar a creer nuestra patria empezar a sentirnos realmente colombianos yo pienso que a partir de ahí inicia absolutamente todo cuando yo me considero realmente colombiano y sé que tengo un compromiso con mi país modelo mi lenguaje cuando realmente yo sé que tengo una responsabilidad con mi conciudadano sin importar que sea costeño paisa pues yo pienso que todo empieza a moderarse y sabemos que tenemos un reto grande y que sin importar si usted el día de mañana llega al sector privado o al sector público lo que usted tiene que actuar es con ética y con valores que yo pienso que eso es lo que le falta a los jóvenes de hoy en día vea que yo contrario aquí a mis dos compañeros a los que estimo no la veo tan trascendente yo creo que el compromiso más importante de los jóvenes y las jóvenes hoy para hacer paz es escucharnos es aprender de la experiencia del otro yo no creo que estemos partiendo de cero al contrario en este país las experiencias de transformación y construcción de escenarios reales de paz de intercambio de diálogo de construcción de otros referentes son impresionantes usted coge nadie está diciendo que empecemos de cero no no pero yo creo que mira cuando uno escucha otras experiencias y no acá en Bogotá Medellín encerrados en un foco tan poco virtual que es terrible porque se cree que se cambia el mundo a través de likes que puede servir pero es una herramienta no más no se va a cambiar desde allí pero cuando uno ve a las mujeres jóvenes víctimas de violencia sexual en Nariño y en Carmen de Bolívar que desde la narración y desde el baile han construido otras formas de intercambio y de construcción de saberes cuando uno ve Pelados en Mapiripán 17 años después de la masacre haciendo la reconstrucción de sus proyectos de vida desde el intercambio generacional desde la recuperación de las rondas del río a estos muchachos de Aquitania que les digo que hacen con basura instrumentos musicales y narran sus experiencias y los pone y los junta y los hablar con las experiencias positivas en ciudades como Bogotá Medellín Barranquilla creo que realmente no es que tengamos que construir un nuevo país ese país está ahí el tema es que entre todos esos pequeños países y entre todas esas experiencias de paz a veces nos hace falta escucharnos aprender del otro sin egos con la humildad de aprender con H de aprehensión de otros procesos que los y las jóvenes en el país vienen haciendo yo decía en el primer bloque los jóvenes son actores del conflicto y también son actores de la resolución y la transformación de ese conflicto y no es que lo sean a futuro lo son hoy en día en los pueblos en los municipios en las ciudades en los barrios pero mira que a mí me parece algo muy interesante lo que tú dices es un punto fundamental pero no es el fin último yo estuve acá en un consejo de sabios aquí en Bogotá porque pues trabajo acá y a mí me parecía muy interesante escuchar a los abuelos decir que los jóvenes hoy en día como que vivimos en un estado como no sé como congelados por un poco de las modas pero cuando realmente abren los ojos se dan cuenta que el mundo va mucho más allá entonces yo sí opino que el compromiso nuestro debe ser abrir los ojos pellizcarnos sabemos que hacemos parte de un algo y empezar a construir eso que tú dices es importante pero también uno como construye educándose participando hablando llegando a conclusiones para que se logren mejorar cosas puntuales en donde yo me desenvuelvo si sumamos una cosa con la otra nosotros vamos a tener realmente un proceso de paz muchachos los conflictos no son malos en sí mismos los conflictos son con naturales a todas las sociedades porque son los que le imprimen dinámica pero la violencia es la que tenemos que dejar atrás para resolver esos conflictos y avanzar en la construcción de paz pensándonos un poco más en perspectiva cómo se imaginan cómo ven los jóvenes la paz qué es la paz para los jóvenes es una pregunta bien interesante porque por ejemplo uno ve a la gente circular por la universidad que es una burbuja tan bella y la universidad publica un poquito más a pesar de todo y pues se pregunta ¿qué piensan todos esos jóvenes que no necesariamente están inmersas en estas dinámicas del conflicto aquí y allá tal? yo pienso que lo que pensamos a riesgo de tomar la voz de quienes no estén de acuerdo conmigo los jóvenes que es la paz en nuestro país es un lugar donde se pueda construir vida donde la violencia no sea la herramienta para superar al otro donde podamos simplemente desarrollarnos como seres sociales y como seres individuales creo que la palabra oportunidad más allá del oportunismo es importante para construir un país diferente yo estoy de acuerdo contigo la de miren que aquí hay una batalla entre la nueva Colombia y la vieja Colombia así como entre el campo y la ciudad el joven y el viejo hay muchas dualidades que no nos permiten construir un país diferente lo importante es superar esas dualidades superar esas rivalidades que no nos funcionan y construir un país ahí sí va a sonar muy político para todos y para todas creo que es lo más importante Rafael ¿cómo es la paz? ¿qué se piensa en los jóvenes? mira que yo hoy le hice esa pregunta a un pelado de Ciudad Bolívar ¿y qué es la paz? y él me dijo no la paz es la capacidad que yo tengo de cumplir mis sueños ¿sí? y yo dije mierda qué respuesta tan profunda ¿sí? porque construir los sueños es tener la capacidad de él de tener una casa ¿sí? de tener una familia de poder levantarse abrir los ojos y no pensar hombre si se me va a caer el trabajo ¿sí? si me van a sacar de donde vivo en arriendo ¿sí? uno dice la paz es para todos vale una forma distinta pero realmente yo me quedo con eso la paz para mí es la capacidad que yo tengo de cumplir mis sueños pues mira Boris yo no puedo decirte que es la paz para los jóvenes del país yo si mucho podría decirte que es la paz para mí y en clave del proceso también que es un poco lo que invitas y lo que ha invitado el programa y para mí la paz es la transformación de la lógica del conflicto ojo no la ausencia del conflicto yo creo en la potencialidad del conflicto ahorita decías lo de la violencia una de las cosas que semánticamente debemos cambiar en Colombia es tenerle miedo a la palabra violencia porque existen formas de violencia que ojalá resurjan con la cesación de la violencia bélica violencias culturales violencias de exigencia de derechos que todavía que existen por allí pero que sean más visibles aún porque el conflicto dinamiza una sociedad y es lo que nos ha llevado a hoy a que existan hoy ciertas garantías de espacios y espectros y frente al tema de la paz o de esta transformación de la lógica del conflicto que prefiero llamarla pues ojalá la firma el proceso con el ELN otro tipo de avances en transformación de escenarios de participación en transformación de espacios a partir del ejercicio de la movilización social lleven a que en Colombia la gente finalmente pueda encontrar y buscar el camino de su felicidad sin que ésta sea truncada por otros ejercicios de imposición de otras formas de ver el mundo y en ese camino aprendamos los unos y los otros de los unos y las otras Vladimir eso que tú dices me llama mucho la atención porque claro en efecto se trata de dejar atrás la violencia que elimina físicamente al otro o a la otra pero Vladimir nos plantea aquí la idea de que en todo caso y sobre todo los jóvenes desde esa actitud enérgica desde esas ganas de renovar se expresan también violentamente entre comillas ustedes que opinan de eso como entonces desde esa conflictividad construir y hacer realidad esa paz esa paz que tú decías que es la posibilidad de realizar los sueños mira que eso es muy interesante porque digamos la ausencia de lo que dice Vladimir la ausencia digamos de la capacidad de convivirlos unos con los otros se están generando problemas como las barreras o las fronteras invisibles y yo digamos aterrizo mucho al tema ordenamiento territorial porque es que nosotros convivimos en un territorio entonces lo importante es saber cómo organizamos el territorio a sonde entonces yo pienso que nosotros en este digamos en este espacio nosotros en lo que hagamos o donde nos desenvolvamos si tenemos que ser garantes de paz de actividades tan pequeñas como digamos pertenecen a un espacio de participación es importante profundizar en la idea de que es muy complicado pensarse una ciudad un país perdón sin conflictos la idea del post-conflicto es una idea muy coja también lo que hay que pensar es precisamente cómo podemos solucionar nuestros problemas en unas formas que no sean violentas y cómo sustituimos la cultura y el modo de vida violento con el que vivimos muy popular ahora el tema de salir con las armas en Facebook y todo lo que lo que implica la cultura mafiosa y la cultura de que el que es más fuerte gana sobre nosotros sin embargo pienso que es necesario resignificar lo que es la violencia y cómo nosotros también vamos a hacer un ejercicio de memoria de la violencia que hemos vivido desde todos los aspectos el rural el urbano desde el joven desde el niño desde el viejo de una forma que nos ayude a construirnos como nación como tú decías a amar lo que somos como colombianos y a superar esa cultura de la violencia porque superar la violencia como tal pues no hace parte de lo que somos como seres humanos y hay procesos violentos todo el tiempo en nuestro cuerpo como pasamos de generación en generación como aprendemos de la vida y como otra serie de cosas que no lo vamos a poder eliminar sino más bien cuál es el uso que le damos a esa herramienta entre comillas como estamos en este bloque de alternativas desde los jóvenes para la construcción de paz hay un problema que desde hace mucho tiempo pues ha venido flagelando al país que es el problema del narcotráfico y de las drogas ilícitas como pensarnos desde los jóvenes aportes para solucionar este problema para asumir esta problemática muy concreto os quiero pedirles porque estamos a punto de cerrar el bloque bueno yo pienso que hay varias cosas la persecución y la visión moral del problema del uso por lo menos de las drogas ilícitas de las sustancias ilícitas en nuestro país nos ha quitado mucha perspectiva respecto al problema otro es el tema de la estructura económica que se ha formado en torno a la producción de drogas que es otro problema que tampoco se ha podido ver de una manera real por el moralismo que acompaña esa idea yo pienso que para el joven hay una diferencia para el joven consumidor es importante primero construir una cultura respecto al uso de sustancias psicoactivas incluso respecto al uso del alcohol que en nuestra sociedad es muy aceptada pero también es muy peligrosa mucho más peligrosa segundo construir nuevas alternativas para usar el tiempo libre y para disfrutar del ocio porque pues aquí uno no tiene nada que hacer no tiene trabajo pues entonces prenda el porro porque ¿qué hacemos? montar cicla con el porro y de ahí para allá todo lo que se viene y pienso que para el joven productor que también es una realidad de nuestro país pues es evidente que hay que invertir hacer una inversión social en lo que significa la industria nacional que creo que es lo que hemos dejado de lado y las oportunidades de empleo más allá de trabajar en un call center o de trabajar para una multinacional haciendo cualquier cosa mira si el tema de las drogas yo pienso que más allá de su uso recreacional científico yo pienso que uno tiene que ir a la calle realmente y ver qué tipo de drogas son las que se están consumiendo y qué tipo de drogas son las que están generando un problema si yo no tengo ningún problema con la marihuana con uno fumarse un bareto de vez en cuando pero hay drogas como el tema del bazuco que realmente están llevando la indigencia de los jóvenes del país cuando uno va y uno habla con la gente del cartucho venga usted qué opina del tema de las drogas ellos se refieren de una manera realmente que uno lo deja no nada respecto al tema del bazuco ellos lo refieren como el diablo y la peor droga de todas entonces yo comenzaría por iniciar yo comenzaría por prohibir el tema del consumo del bazuco en este país muy concreto el tema de las drogas es un alimento del conflicto en Colombia por la prohibición yo soy de los que considera basado además en muchos análisis al respecto inclusive de la universidad y de otros escenarios que es un tema de inversión en prevención generación de otro tipo de dinámicas espacios de entretención pero yo considero que no debe existir ninguna prohibición ni siquiera con las drogas duras porque si hay una prohibición con una droga dura si hay una prohibición con una droga dura hoy y una liberalización con drogas blandas va a existir una nueva droga nueva la chicha era el diablo en 1800 y punto en 2020 habrá otra y en 2050 habrá otra yo creo que se debe invertir en prevención en temas de oportunidades laborales y otro tipo de macroeconomías y microeconomías ligadas a la producción y en prevención pero yo no estoy de acuerdo con la prohibición de ninguna droga bueno bueno antes de cerrar quiero que nos conectemos nuevamente con uno de los temas más candestres del proceso que es el tema de la refrendación de los acuerdos como pueden participar como se piensan cual es el papel mejor de los jóvenes de los movimientos de jóvenes en la refrendación de los acuerdos que se están haciendo entre el gobierno y la insurgencia Laura bueno yo pienso que es una cuestión de doble vía primero es importante que podamos profundizar en metodologías que dejen de delegarle a otros la función que nos corresponde a nosotros es importante descentralizar el proceso de refrendación de los acuerdos que no pensemos que es una firma entre unos actores que están lejos en este momento y que van a llegar y todo se acabó pienso que el joven debe tener un papel protagónico pero que eso parte de que se arrebate ese papel protagónico y de que se conceda por parte de quienes están haciendo parte del proceso de negociación es importante el tema de cómo se van a refrendar los acuerdos pero es importante que no se vuelva una discusión excluyente leguleya y de soluciones expresas y rápidas Rafael yo opino que una forma ideal y legítima para todos los colombianos es una constituyente yo pienso que mucho los jóvenes de hoy le hemos recordado muchas cosas que los jóvenes del 90 nos enseñaron y yo sí opino que hay jóvenes que realmente han venido camellando en el tema pero que necesitamos los espacios por ejemplo procesos como el estudiantil que se manifestó y sus diferentes expresiones llámese man y diferentes vainas ellos se han ganado espacios valederos para empezar a participar para empezar a liderar procesos realmente que logren posicionar el tema de la juventud en una posible consulta en una posible consulta popular la representación de los acuerdos es clave pero ella se da de tres maneras una en las calles en los campos en la construcción de paz territorial y creo que eso ya se viene dando creo que tenemos que mirar un poco las distintas expresiones rurales y urbanas que en su cotidianidad exigen y refrendan lo que se ha venido avanzando segundo el escenario de refrendación en la comunicación en la comunicación estratégica no va a poder ser un ejercicio de refrendación y construcción de paz si no hay un compromiso fundamental de los medios de comunicación como este canal otros canales otras herramientas que deben hacer visible ese ejercicio y tercero en el compromiso estatal no gubernamental ojo en la reconstrucción del escenario del estado para la refrendación de los mismos de nada sirve una refrendación con legitimación en los territorios y en las calles con una comunicación estratégica que valide hacia adentro y hacia afuera si no hay una refrendación de los acuerdos en la lógica y de misma de la estructura del estado que permita implementarlos posteriormente bueno a nuestros invitados muchísimas gracias por participar a laura rafael a vladimir esta fue la paz en foco los esperamos en una nueva emisión para seguir haciendo pedagogía de paz muchas gracias Música Música Gracias por ver el video.